¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si no por una especie de callejón! ¡Continúo! ¡Mierda el control! ¡Allá voy! ¡Nos detenemos a este tipo! ¡Solicito a bloqueo! R23 en su lado. ¡Mira pantalla! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡De lleno! ¡El 132 se mueve a toda caña! ¡Atención en el objetivo se acerca! ¡Suscríbete a la entera! ¡Intenta sacarme de la carretera! ¡En persecución! ¡Todas las unidades a por él! ¡Lo frenaré! ¡Le doy! ¡Decastigo a la parada! ¡Alerta! ¡Hay que detenerlo! ¡Envío 20 para otro bloqueo! ¡Afirmativo! ¡Espera! ¡Llega el objetivo! ¡Ha asustiado el bloqueo! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Humalah! ¡Humalah! ¡Bresión jbramericana! ¡Humalah! ¡Cuter我說! ¡Suscríbete al canal! ¡El objetivo se mueve! ¡Hay que establecer un perímetro ya! Coordinando unidades, espera. ¡El objetivo está haciendo de 20! ¡10-4, dice! ¡No para! ¡El código está reduciendo! ¡No lo ha parado! ¡Pasad al código 3! ¡Código 6 en custodia! ¡El objetivo se mueve! ¡Hay que establecer un perímetro ya! Coordinando unidades, espera. ¡Atención! ¡El objetivo se acerca! ¡Estabilizado y listo! ¡Llega el código 6! ¡Código 3, seguid en persecución! ¡Es sospechoso que él esté por un callejón! ¡En persecución 10-73, esperad! ¡El código 6 ha pasado! ¡Pasad! ¡Despejar su 6! ¡Soy a por él! ¡El código 6 ha pasado! ¡Pasad! ¡El código 1, código 3! ¡Código 3! ¡Llega el objetivo! ¡Envestid! ¡Mantened la posición! ¡Unidades que causa él! ¡Ale! ¡Pasad! 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 ¡Ha bajado del coche! ¡Está muero del coche! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! 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 ¡Con las manos detrás de la cabeza! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hazlo ya! ¡Qué te hagan! ¡Atención! ¡Viene el código 6! ¡Vuelve! ¡Vente, córre, intervenir! ¡Rápido! 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 ¡Ven! ¡Seguid en persecución! ¡Soy a los que fueran! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!